Buenos días, bienvenidos al Hostal Pulaua. Vamos a aprender un poquito acerca de cómo montar a caballo para que no tenga ningún percance. En primer lugar vamos a aprender cómo subir. El caballo tiene que estar quieto, tranquilo. Vamos a coger la rienda. Vamos a coger la rienda en nuestras manos aquí, con dos manos en la rienda. La otra mano aquí en la montura, pie izquierdo y vamos a dar un brinco al caballo. No vamos a hacer fuerza para subirnos, sino que nos vamos a acercar al caballo y ahí vamos a dar una, dos, tres, listo. Una vez que estamos en el caballo, el siguiente paso es siempre mantener control del caballo. La posición del pie es muy importante para que no le duela a las piernas, es necesario relajarse un poco. La mayor parte de dolores cuando uno monta caballo es por el estrés y la tensión en las piernas, rodillas y pies. El pie debe estar dentro del estribo a la mitad de la bola del pie, no muy adentro ni tampoco en la puntita. La posición del pie no es hacia afuera ni hacia adentro, sino relajado para que esté alineado con la rodilla y la pierna. La posición del talón es abajo. El talón no debe estar así, sino debe estar así. Ahí es como que estoy sentado en el caballo. Igualmente la posición de sentarse, no debo estar ni muy atrás ni a un lado, sino en el centro para estar equilibrado en el caballo. Solo cuando voy en una subida muy empinada, me voy a hacer hacia adelante para poner peso en las manos del caballo. Si es que estoy yendo en una colina muy empinada hacia abajo, voy a hacerme hacia atrás para poner un poco de peso en las piernas de atrás y darle un poquito de rienda para que él pueda mirar hacia abajo. Esa es la posición de bajada, posición de subida y la posición normal. Las riendas se pueden coger de dos maneras. El estilo chagra ecuatoriano es las dos riendas con una sola mano. También hay el estilo inglés, cogen cada rienda en una mano. Para esto obviamente la persona tiene que ser un poquito mejor, más profesional. Con las dos riendas en una mano se puede curvar el caballo haciendo presión hacia la derecha o hacia la izquierda. Es importante que la rienda no esté ni muy floja ni muy apretada. Si está muy apretada, el caballo se va a sentir inquieto, se va a ir para atrás. Si está muy floja, el caballo también va a sentir que no tiene ningún control. Entonces, nuestro contacto con el caballo es aquí. Para curvar a la derecha, hacemos presión hacia la derecha. El caballo va a ir hacia la derecha. Igualmente, si hacemos presión hacia la izquierda, él va a ir hacia la izquierda. Y para frenar el caballo, vamos a detenerlo jalando las riendas un poco. Entonces, esto es, se jala las riendas para frenar. Obviamente, si queremos que el caballo camine, hay que aflojar la rienda y darle un incentivo, un pequeño golpe aquí en la barriga y él va a caminar. Y luego, a la izquierda, le digo que se detenga jalando la rienda. Oh, también entienden las palabras. Oh, significa detenerse y significa caminar. Oh, quieto. Ahí estamos aquí. Muy bien. Entonces, ya sabemos. El siguiente proceso es entender un poquito acerca de qué puede suceder y causar algún problema. Una de las cosas más peligrosas en el caballo es que el caballo se vaya hacia atrás. El caballo siempre tiene que ir adelante. Él no puede mirar muy bien ni caminar muy bien hacia atrás. Pero esto suele suceder cuando el caballo se asusta de algo. Posiblemente, él se va a hacer para atrás o hacia un lado. Y la reacción natural de las personas es de jalar el caballo hacia atrás. Esto no es correcto. Si es que el caballo se está yendo para atrás, no hay que jalar la rienda hacia atrás. Porque esto va a causar posiblemente que el caballo se vaya muy rápido hacia atrás, pierda equilibrio, se caiga, se puede parar en dos patas. Entonces, esa es la posición más riesgosa del caballo. Si el caballo se está yendo para atrás, hay que golpearle para que se vaya adelante. O hacerle que se vaya hacia el lado izquierdo, una curva a la izquierda o una curva a la derecha. Que él gire de alguna manera, pero no debe ir hacia atrás. De esa manera, la persona que está controlando el caballo es el jinete. El caballo no es responsable de la seguridad del jinete, sino el jinete mismo. Entonces, por eso, si es que el caballo se está yendo hacia atrás de una manera que no es muy segura, la responsabilidad del jinete es hacerle que vaya hacia adelante. Igualmente, tenemos situaciones como, por ejemplo, la distancia del caballo que debe estar adelante de nosotros. Nosotros vamos a ir en fila, adelante de nosotros hay un caballo, tenemos que mantener una distancia segura. ¿Para qué segura? Para que no nos patee el caballo de adelante. Esa es la medida que debemos utilizar. Si es que yo tengo un caballo que me podría patear, entonces voy a retroceder un poco. Debo mantener la distancia al frente, que no haya un peligro. Igualmente a los lados, aquí, si es que hay algún peligro, yo me voy a hacer a un lado. Igualmente en el camino puede haber una rama, puede haber púas, alambres, lo que sea. Uno tiene que hacerse a un lado y mirar a dónde va. Generalmente los caballos saben por dónde es el camino seguro, pero de todas maneras es importante que uno esté atento en dónde va a pisar y por dónde va a ir el caballo. Tenemos también un problema aquí generalmente que ocurre en los caminos, es que hay algún caballo o una vaca que está amarrada. En ese caso tenemos que asegurarnos de que la cuerda no esté en donde nosotros vamos a pasar. Entonces si es que pasamos la cuerda con el caballo, hay la posibilidad de que ese animal jale la cuerda el momento que esté debajo de nuestro caballo y le haga tropezar a nuestro caballo. Entonces siempre es mejor hacerse a un lado y pasar por un lado del animal, pero no cruzar la cuerda. Como decía, a veces los caballos son un poco impacientes, entonces en esos casos cuando no quieren mantener la distancia o si es que todos paran y el caballo está un poco impaciente, lo mejor es hacerle que camine un poquito, hacerle dar una vuelta y luego regresar a la misma posición donde uno se encontraba antes. En general vamos a montar uno atrás de otro, así es que hay que intentar no cambiar esa posición porque de esa manera los caballos están más o menos ya acostumbrados ir uno atrás de otro caballo en la posición respectiva. Cuando los caballos van de lado a lado hay la posibilidad de que hay alguna competencia o el uno le quiera morder al otro o le quiera patear, entonces es preferible que los caballos vayan uno atrás de otro con su distancia respectiva. Para bajarse del caballo tenemos que esperar que el caballo esté parado, sostenemos la rienda con la mano izquierda, si es que hay donde cogerse de la montura nos cogemos de la montura y nos vamos a bajar de esta manera. Ahora, generalmente cuando nos bajamos vamos a parar y si es que es necesario amarrar el caballo tenemos aquí una cuerda, entonces esta cuerda la aflojamos y en el mismo lugar donde aflojamos la cuerda vamos a amarrar las riendas para que no se caigan y el caballo no las pise. En este caso tengo aquí una corredita, entonces le voy a poner la rienda aquí asegurada con esta correda para que no se me caiga la rienda mientras estoy parado. Ahora ya tengo rienda en mano y ya puedo amarrar. Yo les voy a ayudar con la amarrada del caballo si es necesario y para conducirle le podemos conducir de aquí o de aquí, simplemente un tirón que se mantenga al lado derecho, no que esté ni muy lejos pero cerca de nosotros para poderle controlar. Eso es todo, suerte, gracias por venir. Gracias.